Partió hacia la Antártida el buque científico Ollarbide de la Armada. Es la tercera vez que el buque va a la Antártida. 70 personas integran la tripulación. Entre ellas hay varios científicos. Dentro de las misiones que tiene el buque, es la de realizar el reaprovisionamiento logístico de la base científica Artigas, en la cual vamos a hacer el reabastecimiento del combustible antártico con que funciona la base, aproximadamente 100.000 litros. A su vez vamos a llevar víveres y vamos a llevar materiales y también vamos a retirar los desechos que produce la base. Durante el viaje, que dura 45 días, habrá también tareas de hidrografía y oceaneografía. Científicos del Instituto de Higiene realizarán un estudio sobre el comportamiento de las bacterias. Vamos a mostrar agua a diferentes profundidades, suelo y materia fecal y vamos a hacer un estudio comparativo de cómo se comportan las bacterias aquí en Montevideo y a medida que vamos avanzando hacia el frío, según las condiciones de temperatura, salinidad y profundidad, ver cómo va cambiando las bacterias y cómo va cambiando también su perfil antibiótico. Para los marinos, la navegación en la Antártida representa un desafío por el hielo. Otra zona compleja es la unión de los dos océanos, conocida como el Pasaje de Drake.